Pues se respetan, nada más que están mal informados y se están perdiendo de conocer un país bellísimo. Tampoco les hace mucho caso sus conciudadanos, porque está Cancún lleno, más de 700 vuelos diarios. Y por eso nos estamos apurando para terminar el aeropuerto internacional de Tulum, porque ya se tiene que cerrar para vuelos particulares Cancún. En algunos días, porque es mucho el tráfico, está creciendo el turismo en todos lados, en todos lados. Los Cabos, en Nayarit, en Jalisco, en Guerrero, ayer estuvimos en Puerto Escondido. Yo creo que es el sitio turístico, el destino turístico más visitado en términos porcentuales en los últimos tiempos. Y decirle a los ciudadanos ingleses que no hay nada que temer en México, que estamos bajando la incidencia delictiva y son muy pocos los sitios donde hay violencia. México es un país bello y seguro.